Hola, soy Rex Massa y bienvenidos a el primer vlog de este canal. Durante las últimas vacaciones me di a la tarea de grabar más, de ir documentando lo que iba haciendo durante mis días. Hacer vlogs es algo que he querido hacer desde hace un largo tiempo, pero no me había animado a hacerlo. Soy una persona a la que le sorprende muchísimo el mundo. Yo sé que a veces sentimos que en estos momentos no es el mejor lugar, pero si se dan el tiempo de observar y de apreciar lo bonito que puede ser la vida, creo que también se sorprenderían. Pensé que el hecho de estar grabando todo el tiempo me iba a alejar de la realidad, pero creo que lo que hizo fue mantenerme más presente y ayudarme a capturar momentos que tal vez no parecen tan importantes, pero precisamente son parte de la vida. Y descubrí que la vida no tiene sentido, pero eso no es malo. Nos da la oportunidad de darle el sentido que nosotros queramos. Así que hice una recopilación de momentos que me parecieron valiosos para guardar y recordar. Espero que les guste mucho el vlog, que se relajen un rato y sobre todo que se inspiren a apreciar lo bonito que puede ser un día que al parecer es común y corriente. Esta sin duda fue mi parte favorita de las vacaciones. Me fui a Cortijo, La Casona, con unos amigos por un fin de semana. Son unas cabañas que están en San Cristóbal, un pueblito mágico increíble con un clima delicioso. Al llegar nos instalamos en el cuarto, el cual era bastante acogedor y muy, muy cómodo. Tenía una cocineta con una vista preciosa. Estaba lloviendo, entonces nos quedamos un rato adentro. Ese es el comedor en donde sanamos. Y también nos encontramos a Kira, una San Bernardo que nos estuvo acompañando durante el viaje. Y después de un rato salimos a aventurarnos al bosque. El bosque es el lugar que más me gusta en el mundo. Me relaja, como no tienen idea. Y nos encontramos con unas cosas hermosas que eran estas puertitas para hadas. Estaban escondidas y teníamos que irnos encontrando en los árboles. Y me recordó muchísimo a una de mis películas favoritas. Y también nos encontramos a una yegua que estaba pastando por ahí. El picnic fue la idea principal por la que se hizo este viaje. Nos quedó muy padre. La comida estaba deliciosa. Pero, desafortunadamente, después de unos 20 minutos de poner todas las cosas, comenzó a llover. Todo se mojó. La comida quedó empapada. Pero, bueno, después de eso, vimos una película, nos fuimos a dormir. Y al otro día me levanté a tomar algunas fotos. Y eso fue todo. Fue el fin de un pequeño viaje que siempre recordaré. Decidí hacer un collage con todas las fotos que tomé. Fue una idea que vi en TikTok y que me encantó. Así que quise recrearlo. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Otro de mis planes favoritos fue ir a pajarear. Es decir, ir a tomar fotos de aves. Es una actividad que me encanta. Y me he vuelto aficionada a ello durante los últimos años. Fui junto con un amigo a un parque recreativo que es bastante conocido por albergar a muchísimas especies de aves. Nos levantamos tempranísimo porque los pájaros se dejan ver a primera hora de la mañana. Tenía mucho tiempo sin venir a este lugar. No entiendo por qué. Está realmente hermosísimo. Tiene un lago lleno de peces. Tiene muchos espacios muy relajantes. Y los árboles están repletos de ardillas y de iguanas. Estas son algunas fotos que tomé. Y por cierto, también fui a tomar fotos al zoológico. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vlog. Conforme se acercaba el regreso a clases, tuve que regresar a la rutina. Dejé de hacer tantos planes porque tenía que dormirme temprano y levantarme temprano. Así que aproveché el tiempo de calidad con mis bebés, Otto y Connie. Obviamente hice algunos mandados. Fui a comprar varias cosas a la tienda de mascotas. Y regresé a darles paseos matutinos. Regresar a ilustrar fue otro highlight de las vacaciones. La ilustración es una de mis pasiones más grandes. Y estaba un poco triste porque tenía mucho tiempo sin hacerlo de forma disciplinada. Bien, dicen que la práctica hace al maestro. Así que tomé el consejo de muchos amigos que también ilustran. Y me propuse dibujar al menos una vez al día. Ya sean cinco o diez minutos. Pero hay ocasiones en las que me puedo pasar horas y horas dibujando. Y pues se me va el tiempo. Es uno de los pequeños placeres que me da la vida. Finalmente les dejo un pequeño resumen en fotos de las vacaciones. Después de más o menos un mes y medio, fue tiempo de regresar a la escuela. Ese semestre tenemos un proyecto algo laborioso. Pero realmente me emociona ir avanzando en la carrera. Ir llegando. Ahorita ya voy más de la mitad. Es algo que me alegra mucho. Y espero dar lo mejor de mí durante estos meses. Aprovecharé la inspiración y voy a bloguear un poco más acerca de mi vida universitaria. Nuevamente, espero que les haya gustado muchísimo este vlog. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.